Banco Mercantil, 75 años construyendo historias. Yo creo que el Banco Mercantil identificó el momento que hay que invertir para echar para adelante. Es el mejor centro de atención telefónica del país, que cada día quiere hacer lo mejor. Es como asomarme y ver mi dinero en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Creo que es muy importante para todos los artistas porque fue un gran apoyo que recibimos. Desde el mismo momento que nace el proyecto, ya tenemos en mente al Banco Mercantil. Construyendo historias de miles de venezolanos creativos, ingeniosos y llenos de buena voluntad.